Hola a todos, hoy vamos a ver cómo podemos descargar plantillas para Excel de forma gratuita y son oficiales, es el propio Microsoft quien las sube y de forma gratuita nos deja descargarlas para utilizarlas en nuestras aplicaciones o nuestros programas. En el Excel se puede hacer de forma muy sencilla, por ejemplo en el Excel 2007-2010, yo me puedo ir al botón de inicio, cuando voy a abrir nuevo podemos ver que aquí, a partir de aquí para abajo, estas son las plantillas que podemos descargar de Office, que ven ya las podemos tener instaladas, las podemos descargar o bien a lo mejor no las tenemos como me sucede en este caso y yo las puedo descargar de internet. Respecto al Office 2013 es más sencillo descargarlas todavía, si yo me voy a archivo, cuando yo le digo nuevo, directamente aquí me dice buscar plantilla en línea, aquí me vienen ya unos ejemplos pero yo puedo buscar cualquier tipo de plantilla, por ejemplo una plantilla de presupuesto, me vienen aquí diferentes plantillas, en este lateral me viene por categorías y entonces yo puedo descargarme una plantilla cualquiera de estas. Aquí la veo y aquí me la descargo. Me la estoy descargando y luego la podré guardar como si fuera un archivo. Recuerdo que las plantillas muchas veces ya vienen fórmulas o viene una serie de características que nos simplifican mucho el trabajo. Fijaros aquí viene un resumen, viene por meses. Bueno, esto es en el Excel 2013 y luego hay otro Excel que a lo mejor es menos conocido, os dejo aquí los enlaces de unos tutoriales que he hecho, que es muy interesante que es el Excel Online. Yo con una cuenta de Hotmail, entro en una cuenta de Hotmail en cualquiera o de Outlook, ponemos la contraseña, acabo de entrar en mi correo y si os fijáis aquí, aquí aparecerían todos los mensajes. Si hago clic aquí, ¿veis? Puedo entrar aquí donde pone Excel Online. Hago clic y nada más arrancarlo, me dice que si quiere un libro nuevo, examinar plantillas o documentos. Yo le doy a examinar plantillas, me dirige a otra página donde hay un montón de plantillas gratuitas, también divididas por categorías. Puedo hacer aquí en esta categoría, puedo venir aquí y fijaros, todas son gratis. Pueden ser del Word, ¿veis? Pueden ser del Excel, del PowerPoint. Como estamos hablando del Excel, me voy a descargar una del Excel, por ejemplo, esta. Y fijaros, me pone abrir en Excel Online. Hago clic. Le doy a continuar. Se descarga la plantilla en el Excel Online y luego yo puedo guardarla donde yo quiera. La puedo guardar aquí en la nube, por ejemplo. O también lo que puedo hacer es descargarla. Doy aquí a guardar como y puedo descargar una copia. El documento en sí se guarda en la nube, pero yo puedo descargarla a mi ordenador y ya tener esa plantilla que la puedo utilizar en cualquiera de mis Excel. En el 2013, 2010, 2007. Entonces, estos son los tipos de descarga de plantillas que se pueden hacer desde los propios programas. Desde el 2007, 2013 y el Excel Online. Ahora bien, yo también puedo descargarme plantillas directamente desde la web oficial de Office. Vamos a ello. Os dejo esta ruta, esta URL y fijaros, este es el sitio oficial de Office. Yo desde aquí me puedo descargar plantillas. Estas concretamente son para el Office Online, que las hemos visto. Estas son para el Office 2013, que hemos visto que desde el programa se hacía de forma muy fácil porque se conectaba directamente con la web de Office. Las que son más difíciles de descargar, a priori, son las del 2007 y 2010. Bueno, no es tan difícil, lo único que está más escondido. Yo aquí tengo que hacer clic en ese de 2010, porque en ese de 2007 lo complica un poco, nos lleva por un camino más largo. En el Office 2010, otras plantillas como la del Office 2007 y 2010 no vienen en esta ventana y tenemos que ir a ellas de la siguiente forma. Vamos al Office 2010, porque nos lleva a una ventana donde podemos descargar todo tipo de plantillas. Con ese otro enlace no podemos descargar todas. Hacemos clic y nos lleva a esta pantalla, que os voy a dejar también la URL, el enlace debajo del vídeo. Y aquí, fijaros, ya pone directamente buscar en plantillas. Entonces ponemos, por ejemplo, una plantilla de presupuestos. Ponemos presupuestos, presupuesto, buscamos y fijaros, me aparecen aquí plantillas tanto de Excel como de Word. Como de PowerPoint también, fijaros, del 2013, del 2010, del 2007. Yo aquí las puedo filtrar diciendo, por ejemplo, que sean solo del Excel y veis aquí ya me aparecen todos los Excel. Del 2003 al 2013. Puedo filtrarlo también por eso, pero fijaros, yendo a este enlace que os he puesto ahí, yo puedo acceder a plantillas gratuitas de cualquier Excel. Por ejemplo, digo, me voy a descargar esta, que es del 2007. Aparece aquí, le doy a descargar, lo guardo donde yo quiera de mi ordenador. Le ponemos el nombre que queremos y fijaros, ya me lo va a guardar como plantilla. Nueva plantilla. Me lo guarda como plantilla, le doy a guardar y ya la tengo en mi ordenador. Bueno, una vez que ya la tengo ahí, yo ya podré luego ubicarla donde a mí me interese. ¿Vale? Donde a mí me interese, por ejemplo, en el 2007, para que cuando yo haga aquí nuevo, pues directamente me salga aquí en mis plantillas. ¿Vale? Aparece aquí esa plantilla que yo pueda modificar, etcétera, etcétera. Bueno, como habéis visto, podemos descargar plantillas bien desde el programa o bien desde Internet. Si hacéis clic en estos enlaces, podréis ver otros vídeos que tratan sobre plantillas. Cómo editarlas, cómo guardarlas, cómo podemos coger una plantilla, modificarla y guardarla para utilizarla en sucesivas ocasiones. Si tenéis algún comentario, alguna pregunta, hacedla debajo del vídeo. Si os ha gustado el vídeo, marcar el me gusta, que tenéis ahí abajo a la izquierda. Suscribiros al canal para estar siempre informados y os podéis hacer seguidores del Twitter. Muchas gracias, nos vemos en otro vídeo. Hasta luego. Gracias.